¿Dónde se ha visto esto? ¿Dónde se ha visto que un fiscal general del estado tenga que salir a decir esto? El hecho de que el mismo fiscal general del estado salga en prime time de televisión española a decir esto es lo fair, es un uso partidista por parte del gobierno de la fiscalía para lanzarla como altavoz de cuestiones que es bueno que denuncie la misma fiscalía. Es la fiscalía que baja en el mundo de la política a hacer política. Con esto del culebrón de la política, los jueces, la justicia, la verdad que es algo muy aburrido yo creo para la percepción del ciudadano todo lo que es el tema de la justicia. Y a ver si me he enterado muy bien de cómo ha ido la cosa. Hubo una ministra de justicia que se llama Dolores Delgado que en su momento nombró como fiscal general del estado a un tal Álvaro García Ortiz. En contra de lo que es básicamente, no sé si la voluntad o el criterio mejor dicho del consejo de jueces, fiscales, no sé muy bien cómo está estructurado todo esto, que dijeron que Álvaro García Ortiz no tenía competencias para ejercer como fiscal general del estado. Bueno, esa polémica se consiguió sofocar de alguna manera cuando Dolores Delgado dejó de ser ministra de justicia. Álvaro García Ortiz la rescató y la puso como segunda suya. Una cosa, bueno, intercambiándose prácticamente entre ellos favores para seguir cobrando importantes sueldos del erario público. Bien, a partir de ahí, ese nombramiento también fue recurrido por parte de no sé muy bien quién, pero bueno, desde entonces tenemos un problema importante con el tema de la fiscalía. Porque, bueno, ¿de quién depende la fiscalía? Pues eso, ¿no? De presidente del gobierno. Y a través de la fiscalía, bueno, se puede intervenir en muchísimas cuestiones relacionadas con causas judiciales. Entonces, tan es así que, por parte del gobierno, está la intención de que la fase de instrucción de los juicios, en lugar de hacerla los jueces, la hagan los fiscales. Puesto que la fase de instrucción de los juicios permite definir si definitivamente se va a investigar o no a una persona, lo que se llamaba antes imputar, bueno, el hecho de que esto depende de la fiscalía garantiza a los políticos que dependen del gobierno una cierta inmunidad, puesto que la fiscalía, ¿de quién depende? Y si la fiscalía decide qué tipo de información utilizar o no, y si admitir a trámite o no unas cuestiones judiciales que les pueden afectar, imagina lo que puede salir con el tema de la mujer del presidente, ¿no? Sí, me refiero a Begoña Gómez, que, bueno, tiene que... está siendo investigada ahora, pero, bueno, si hubiese dependido a lo mejor de la fiscalía esa decisión, posiblemente no se hubiese admitido a trámite todo esto y, bueno, Begoña Gómez hubiese salido impune, puesto que la fiscalía depende efectivamente del presidente del gobierno, que es su marido. En fin, en este gran embrollo que tenemos con la justicia, han surgido una serie de cuestiones en los últimos días que han pasado bastante desapercibidas. Algo que, una, tiene que ver con el hecho de que ayer, en el Senado, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por enésima vez, otra vez en el ojo del huraclán, fue reprobado prácticamente por parte de, creo, casi todos los grupos parlamentarios, si no me equivoco, menos el Partido Socialista Obrero Español. Pero este movimiento fue antecedido por una entrevista, algo muy singular, porque es la primera vez que yo veo a un fiscal general del Estado dar una entrevista en radio o televisión española, donde, de alguna manera, trataba de realizar o publicar o dar a conocer su relato, su versión, sobre todas aquellas cuestiones que le han mantenido en entredicho desde ese nombramiento. La cuestión es bastante turbia, porque, repito, yo nunca he visto en la televisión a altos cargos de la justicia exhibiéndose, ¿no?, mostrando su cara y tratando de dar su relato sobre los acontecimientos. Algo que parece más bien un lavado de cara, antes, el día antes, precisamente, de las reprobaciones en el Senado. Y, bueno, esa entrevista, pero, ha dado bastante de sí, y creo que ha salido, ha sido muy desapercibido una serie de cuestiones que ha declarado el fiscal general del Estado, y que, la verdad, que nos induce a pensar que estamos ante un uso político de la justicia. Ese lawfare del que habla mucho el PSOE, del que habla mucho el presidente de gobierno, pero que tiene que ver más bien ese lawfare con un uso instrumental, por parte, precisamente, de quienes gobiernan ahora, sí. Porque, si no, ¿qué hace un fiscal general del Estado dando una entrevista de 40 minutos en prime time en Radio Televisión Española, si no es para decir aquello que vas a escuchar los tramos más importantes de esa entrevista, que te van a dejar desconcertado o desconcertada? Venga, vamos con el vídeo. Después de esta larga introducción, que la verdad que había que hacerla porque la situación con el tema de la justicia en España es tremenda, no hay una separación de poderes al respecto, hay una pugna constante por parte del partido de gobierno, los partidos de gobierno y la oposición, para ver quién tiene mayor influencia en los jueces, ¿no? Parece, en la situación actual, que la justicia está repartida en los altos tribunales, en el sentido de que el Tribunal Constitucional parece que está más a favor, tiene una línea más progresista, y el Tribunal Supremo tiene una línea más conservadora. Entre medios está la Fiscalía General del Estado, ¿no? Este polémico, controvertido fiscal general del Estado de habla muy refinada, como podrás ver, que parece que no ha matado una mosca, pero que deja entre ver, entre líneas, una serie de cuestiones que te voy a mencionar, te voy a presentar en la entrevista que le hicieron en Radio Televisión Española. Y ojo, para entender la manipulación que hay detrás de todo esto, porque este vídeo, estás en un canal de psicología que trata de poner el acento sobre la manipulación, debes fijarte en las preguntas que le hacen, no tanto en las respuestas, que las hay que son interesantes, pero sobre todo en las preguntas, porque las preguntas son el marco que le dan al Fiscal General del Estado para poder decir lo que dice. Es decir, aquí tiene un gran aliado, que es el periodista, que le pone prácticamente la línea de lo que tiene que decir, se lo pone en bandeja, se lo sirve en bandeja a través de preguntas que vas a ver. Venga, vamos a iniciar con esa parte. Todos los días en la Fiscalía General son intensos. Este nos afecta personalmente o al grupo de trabajo que somos, y pienso como muchos. Vamos con eso enseguida. Por cierto, mañana a lo mejor le va a retropar al Senado. ¿Algún día de pausa tendrá usted? Bueno, parece que se ha concentrado todo en la misma semana. Es una... ¿Casualidad? Conjunción, diría yo. ¿Conjunción astral lo dejamos ahí o casualidad? Casualidad. Muy bien. Conjunción astral lo diría, lo dejamos ahí o casualidad. Esa insinuación del periodista tiene que ver con que efectivamente se han concentrado bastantes cuestiones. El Tribunal Supremo también, en fin, ha desautorizado el nombramiento de Dolores Delgado, por tanto, obliga ahora a la Fiscalía General del Estado a volver atrás y ver qué va a hacer. Porque Dolores Delgado no puede ser segunda de Álvaro García Ortiz. ¿Por qué no puede ser segunda? Básicamente por una cuestión de conflictos de intereses, por lo que se ha dicho, puesto que el marido de Dolores Delgado, fíjate que Culebrón, ¿quién es? Baltasar Garzón. Baltasar Garzón atiende o está afiliado, no sé, o es el abogado de una asociación que tramita toda una serie de cuestiones asociadas con los crímenes del franquismo. Entonces, como su marido, digamos, es abogado de ese tipo de causas y Dolores Delgado tiene un nombramiento que tiene que ver precisamente con el tema de la memoria histórica, pues ahí se genera un conflicto de intereses que hace que prácticamente sea incompatible para Dolores Delgado ejercer esas funciones con el hecho de estar, entiendo yo, en comunión de bienes, por así decirlo, con una persona que tiene unos intereses concretos en determinadas causas de la que ella toma decisiones o participa en las decisiones. Pues vamos con el primero de los asuntos. ¿Se esperaba esta resolución del Tribunal Supremo con respecto a la decisión de nombrar usted fiscal de la memoria democrática a Dolores Delgado? ¿Se esperaba el fallo que hoy hemos escuchado? Bueno, no sé si el fallo era esperable, pero desde luego no ha causado sorpresa, porque la línea de exigencia de la sala tercera del Tribunal Supremo respecto a los nombramientos de la Fiscalía General es, como digo, muy exigente, muy distinta a toda la trayectoria, muy distinta a toda la doctrina o la jurisprudencia que venía teniendo esta sala tercera. Así que no ha causado excesiva sorpresa. ¿Y por qué ha cambiado, en su opinión, el tipo de listón que pone a la hora de valorar sus decisiones? No lo sé, habrá que preguntárselo a la propia sala tercera. Yo entiendo, como debe ser, que los nombramientos que se han venido realizando son conformes a derecho, hemos sido corregidos por la sala. Fíjate, ¿no? Aquí Álvaro García Ortiz dice que es como si el Tribunal Supremo hubiese cambiado su criterio, se ha vuelto más exigente. El periodista le pregunta, ¿y a qué se debe todo esto? Y él dice, no lo sé. Aquí lo que están haciendo, sin decirlo claramente, es insinuar que algo puede haber ocurrido para que el Tribunal Supremo cambiase, según Álvaro García Ortiz, sus criterios y que sea ahora más exigentes. Él utiliza de una manera muy elegante esa palabra exigente. Pero entre línea, ¿qué es lo que yo percibo? Lo que quieren dar a insinuar es que, claro, si ha habido ese cambio a nivel de criterio de exigencia, debe ser por algún tipo de influencia política. Se está tratando de insinuar, y es una pregunta, no es una afirmación mía, de que existe un lawfare, es decir, un uso instrumental de la justicia por parte de los políticos con respecto al Tribunal Supremo. Eso es lo que yo desprendo de esas ligeras, elegantes insinuaciones de Álvaro García Ortiz. Pero, ojo, que hay más de lawfare que RTVE, una televisión de Estado, dependiendo del gobierno, y de una directora que es activista del Partido Socialista Obrero Español, que es el primer partido de gobierno, de una entrevista en prime time a RTVE. No sé si era prime time o alta noche, pero eso no es un uso político de la televisión y de la justicia para dar una cierta información y lanzar unas ciertas insinuaciones, aún siendo esas insinuaciones elegantes. Lo dejo ahí. Seguimos. Pero ya que lo ha dicho tan claramente, dice, no me ha sorprendido, el nivel de exigencia ahora es mayor que el que tradicionalmente habría. Todavía le tengo que preguntar si eso es porque usted esté ahí, si por la situación política que vivimos ha enfrentado elementos de la justicia con la fiscalía y con la política, porque ahora se le mira tanto a ustedes en cuestiones que considera que antes no se hacía. Fíjate cómo el periodista está tratando de servirle en bandeja la respuesta, diciendo, ¿es porque está usted ahí? ¿Es una cuestión personal? ¿Es por el clima político? ¿Es una cuestión política? Fíjate cómo el periodista le lanza una serie de hipótesis que tienen que ver, las dos, tienen que ver con un uso instrumental, un uso político de la justicia. No contempla otras acciones. Realmente, Álvaro García Ortiz, que listo y es inteligente, no se va a mojar aquí. Pero el periodista lo deja caer. Esta entrevista está creada para que las afirmaciones las haga el periodista, utilizando la presencia de Álvaro García Ortiz, y permita a Álvaro García Ortiz, así, dejar la insinuación sin desmentirla, puesto que él no puede decir eso abiertamente. Sería un escándalo que fuera a la televisión y dijera esto. Sería algo totalmente improcedente. Pues quizá la pregunta no me la debería hacer a mí. Pero usted no reflexiona sobre ello. Reflexiono todos los días sobre eso. ¿Y qué le dice la reflexión? Bueno, primero que el nivel de exigencia y motivación sí se ha acentuado respecto a cargos discrecionales, esa es una vía, pero también entiendo que la lupa de los nombramientos, la Fiscalía General está muy observada por esta Sala Tercera. De hecho, hay varias demandas, algunas de ellas contra mi propio nombramiento, mi propia redesignación por el Ejecutivo. Aquí, fíjate cómo Álvaro García Ortiz lo que dice es, no contesta diciéndolo sí, una cuestión personal, pero da una serie de argumentos como para reforzar la tesis del periodista. Interesante. Como, sin mojarse, básicamente lo que hace es confirmar lo que es la pregunta, la afirmación, mejor dicho, del periodista, que está haciéndola a través de una pregunta. Fíjate cómo todo está bien arquitectado para que se dejen caer cosas, pero sin decirlas explícitamente. La razón en esta resolución es que la pareja de Dolores Delgado, el ex-Baltésar Garzón, es abogado de asuntos de derechos humanos y la Fiscalía en la que está Dolores Delgado es Memoria Democrática y Derechos Humanos. ¿Cree que a la inversa se hubiera entendido? Es decir, que a un hombre se le hubiera impedido hacer su trabajo porque su mujer tiene una dedicación concreta. Fíjate con esta pregunta, esta pregunta es súper interesante. Cree que se hubiese entendido al revés, al contrario, que a un hombre se le impida realizar una actividad porque su mujer tiene una actividad concreta. Esta pregunta está creada para defender a Begoña Gómez, para retomar aquello que dijo Pedro Sánchez acerca de Begoña Gómez, diciendo, oye, ¿qué hace mi mujer? Entonces se tiene que quedar en casa. Tiene que renunciar a sus actividades porque yo soy el presidente del gobierno. Y fíjate cómo aquí se está insinuando de que cuando hay este tipo de cuestiones se tiende a censurar o se tiende a ser más exigentes con las mujeres que con los hombres. Y por tanto, que detrás de todo esto hay un fondo de machismo, de patriarcado. Esto es lo que quiere insinuar el periodista, tratando de lanzar esa información de manera sutil para que tu mente la vaya manteniendo ahí para cuando se hable de Begoña Gómez. Fíjate que arquitectura con el fin de atacar a otro tipo de cuestiones a través de esta entrevista. Dos resoluciones en poco tiempo relativamente del mismo tribunal, el Tribunal Supremo, contra dos decisiones suyas de dos nombramientos de Dolores Delgado, que había sido ministra de Justicia con el gobierno socialista. ¿Es conjunción astral, casualidad u otra cosa? Fíjate cómo vuelve el periodista aquí a hacer, a hincapié en eso, ¿no? A dejar muy claro como la percepción de que hay una persecución en contra del fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo. Y entonces tengo que volver a la pregunta, yo que no es que sea lego, sino que no tengo ni idea del mundillo judicial ni fiscal. Escuchándole a usted, infiero que algo ha pasado para que a ustedes se le miren, miren, y le midan con tanto ahínco. ¿El escenario político que estamos viviendo está influyendo en estas cuestiones? Fíjate, una y otra vez, el periodista metiendo la noticia en el hoyo, ¿no? Metiéndose en ese hoyo, tratando de no salir de ahí, de dejar muy clara esa percepción en quien está escuchando la entrevista. Realmente yo creo que lo importante del mensaje de esa entrevista para Radio Televisión Española es lo que dice el periodista, y está utilizando básicamente la presencia de Álvaro García Ortiz, que nos está mojando, para ser el periodista quien esté dando las respuestas a través de una pregunta a quien está utilizando tu percepción para hacerte creer algo. No lo sé, y desde luego yo no voy a hacer esa interpretación. Si influye el escenario político, puede influir en otras actuaciones de la fiscalía. No lo discuto. Fíjate como Álvaro García Ortiz se mantiene muy aséptico, pero al mantenerse aséptico y neutral, lo que queda es la duda, la duda que ha sembrado el periodista. Esta entrevista está creada de una manera muy, muy, muy sutil. No discuto con la presión que pueda sentir el fiscal general, pero yo nunca podré decir que la sala tercera del Tribunal Supremo se ve influida o influenciada por estas noticias. Yo tampoco, pero van pasando estas cosas. Hoy dos, otra antes también, con Dolores Delgado. Pero aquello que nos suena en la cabeza de que el que pueda hacer, que haga, le pregunto si ustedes están llegando a estas cosas. Yo como fiscal general, en absoluto, puedo compartir eso. Fíjate, la entrevista terminará y tú tendrás una percepción de que, bueno, el fiscal es una persona correcta, es una buena gente, es una persona que no acusa, no arremete contra nadie, elegante, pero se te van a quedar todas las dudas irresueltas acerca de algo en lo que ha querido desviar tu atención el periodista. Podría realizar pregunta más aséptica, pero no está en el interés de Radio Televisión Española, que depende del gobierno, hacerlo de manera aséptica. Sabe que usted en la oposición al gobierno dice que actúa por boca del Estado, que es un cargo político más que judicial o fiscal. ¿Asume esas críticas? Asumo las críticas, pero también creo que, y me lleva a una reflexión, el fiscal general del Estado es nombrado por el Ejecutivo, está en la Constitución, no se le ha inventado ni el fiscal general del Estado ni el gobierno de la nación, está constitucionalizado. Bueno, quizá debamos llegar a un consenso en este país sobre cómo se nombra el fiscal general del Estado y si vamos a respetar o no los términos constitucionales, porque es verdad que hay una marejada alrededor de la figura del fiscal general del Estado, todo hay que decirlo, más cuando es fiscal general del Estado de un gobierno progresista que cuando es de otro signo político y entiendo que debe haber alguna vez consenso. Llevamos 40 años con este modelo, 40, y siempre el fiscal general del Estado, yo me solidarizo con todos los que lo han sido antes que yo, de cualquier signo político, ha sido de alguna manera zarandeado, pero quiero explicar por qué y quizá sea importante. Fíjate lo que dice aquí Álvaro García Ortiz, que el fiscal general del Estado ha sido zarandeado y sobre todo más cuando el gobierno ha sido progresista que respecto a cuando ha sido conservador. Dime tú si ir a Televisión Española por parte del fiscal general del Estado someterse a una entrevista para después decir esto no es un uso político de la justicia, en este caso de la fiscalía, con el fin de lanzar un mensaje muy claro, que es que la derecha prácticamente conspira a nivel judicial para arrinconar a la justicia, arrinconar a los fiscales, a los jueces que quieren hacer su trabajo. ¿Dónde se ha visto esto? ¿Dónde se ha visto que un fiscal general del Estado tenga que salir a decir esto? Es decir, el hecho de que el mismo fiscal general del Estado salga en prime time de Televisión Española a decir esto es lawfare, es un uso partidista por parte del gobierno de la fiscalía para lanzarla como altavoz de cuestiones que es bueno que denuncie la misma fiscalía. Es la fiscalía que baja en el mundo de la política a hacer política. El general del Estado no puede defenderse, no puede salir a la opinión pública a contestar las barbaridades, las auténticas barbaridades que se dicen todos los días de él. Que si chapotea en sangre, que si, o no se puede imaginar, o si se lo puede imaginar, los motes, las circunstancias que se ponen. Porque si desciendes a la arena política pierdes la neutralidad y la imparcialidad. Estás atado a tu cargo. Fíjate lo que está diciendo el fiscal general del Estado. No puede salir a defenderse el fiscal general del Estado porque si sale a defenderse está rompiendo su neutralidad. Pero, ¿y qué está haciendo aquí en Televisión Española Álvaro García Ortiz si no es precisamente tomar partes, defenderse? Fíjate cómo se contradice a sí mismo. La mera presencia suya en Radio Televisión Española es la demostración de tomar partes. Entonces, si nos atenemos a lo que acaba de decir y si nos atenemos al hecho de que efectivamente está saliendo en Televisión para lanzar una serie de mensajes a favores de uno y en contra de otro. No puede salir a la opinión pública a contestar las barbaridades, las auténticas barbaridades que se dicen todos los días de él. Que si chapotea en sangre, que si no se puede imaginar o si se lo puede imaginar, los motes, las circunstancias que se ponen. Porque si desciendes a la arena política pierdes la neutralidad y la imparcialidad. Estás atado a tu cargo. ¿Qué ocurre? Que efectivamente hay personas, personalidades, hay gente que se aprovecha de eso, que sabe que no va a tener contestación y es un cargo que hay que mimar. Este yo o este cualquier otra persona. Porque la juridicidad de muchas cosas de este país, porque la cantidad de cosas que hace la Fiscalía Española, los 2.700 fiscales en España, dependen mucho de que funcione bien la Fiscalía General del Estado. Y parece que ese sentido de la responsabilidad se pierde alguna vez. Se pierde precisamente porque es muy fácil. Es muy fácil meterse con alguien que sabes que no te va a contestar. Usted puede venir a dar aquí una entrevista, dar su opinión, pero no contestar a todo el lodazal, barro y a los insultos que reciben... Y además suelen ser por motivo de decisiones jurídicas o jurisdiccionales de la propia Fiscalía. Casi nunca del Fiscal General del Estado, de la propia Fiscalía. Y lo que nos podemos salir a la palestra a nosotros es a discutir públicamente lo que está discutiéndose en los tribunales. Ese es nuestro campo de juego. Por eso nos sentimos tan maniatados muchas veces. ¿Forma parte del juego político en el que estamos, del entorno, del contexto, de esta polarización máxima a la que estamos asistiendo? Sí, yo percibo que sí, que hay una polarización. Este país es un país que está polarizado, si me permiten, ideológica y territorialmente. Y las instituciones, quienes encarnamos las instituciones, tendríamos que ser los responsables de mantener esa paz institucional, esa cooperación interinstitucional, ese respeto, esa lealtad a las instituciones que son realmente las que cosen un sistema democrático. Si no se es leal, si no se es leal con las instituciones, la verdad es que lo que está escrito en el papel puede no valer para nada. ¿Se degradan las instituciones el funcionamiento de la justicia y la Fiscalía? Se degradan si se degrada los comentarios que se hacen sobre ellas, si hay una intención de degradarlo. En este caso de la Fiscalía, bueno, focalizado en mi persona, focalizado en quién ha hecho mi nombramiento, pero yo creo también que, bueno, la posible asunción de la investigación o de la instrucción por parte de los fiscales contribuye también de alguna manera o puede contribuir a que, bueno, sea interesante que la Fiscalía no tenga prestigio. Ah, fíjate, ahí ahora lo cuela. La posible asunción de la instrucción de los casos, lo has escuchado, haría que sea interesante, ¿no? Aquí es donde, básicamente, Álvaro García Ortiz lanza el mensaje, inicia a formular, a generar esa sensibilidad informativa para aceptar lo que está en la agenda del gobierno en un plazo relativamente corto, que es cambiar las competencias a la hora de instruir los casos, pasándolas de los jueces a la Fiscalía, ¿no? Y dice Álvaro García Ortiz que, bueno, el hecho de asumir esas funciones podría, bueno, ayudar a tener una percepción mejor de la Fiscalía. Pues fíjate, fíjate como esta entrevista a la vez de tratar de venderte una idea de que existe un lawfare, ¿no? Mientras, el mero hecho de que el fiscal que esté ahí dando una entrevista es ese, el lawfare, bien, también trata de darte una información acerca del ataque personal que está sufriendo una persona que está haciendo su buen trabajo y finalmente te lanza también esa hipótesis para que inices a razonar sobre, oye, lo bueno que podría ser para romper con este lodazal, ¿no? Con ese uso instrumental de la política el hecho de que los fiscales asuman más responsabilidades que esas mayores responsabilidades que tienen que ver con la instrucción de los casos, claramente, luego van a ser responsabilidades para el gobierno porque ¿de quién depende la fiscalía? Pues del gobierno. Pues tú me dirás qué te parece todo esto, la verdad que es una entrevista muy fina, yo creo que tan fina que ha pasado casi desapercibida, me quise hacer eco de esta entrevista para que veas cómo a través del periodismo se te puede manipular poniéndote la atención hacia determinados aspectos que son las respuestas de el entrevistado cuando sin embargo en tu mente lo que se están fraguando son todas esas dudas irresueltas que por el otro lado quien la está lanzando es el periodista. Realmente lo importante de esta entrevista es lo que dice el periodista que es lo que al final se queda incrustado en la mente del televidente y espero con este vídeo haberte ayudado a ser más ecuánime y no dejarte llevar por ese digiprestigio porque al final es como un ilusionismo ¿no? Es enseñarte la cosa con una mano mientras está haciendo el truco con la otra. En fin, cuéntame qué te ha parecido todo esto, qué es lo que opinas, si te ha gustado el vídeo dale a like, si crees que puede ser interesante para otras personas compártelo si no estás suscrito es suscrita al canal suscríbete y activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mua!